Ay, me espera el Santo Domingo con su tremenda cuesta Ay, me espera el Santo Domingo con su tremenda cuesta Chachapoyana, contigo me voy a casar Chachapoyana, yo aquí me voy a quebrar Chachapoyana, contigo me voy a casar Chachapoyana, yo aquí me voy a quedar Y dicen que por las noches tu pañuelo va bailando Y dicen que por las noches tu pañuelo va bailando Y va sonando la banda, tocando la chumaychada Y va sonando la banda, tocando la chumaychada Y voy a tomar el agüita del pocito del yanayacu Y voy a tomar el agüita del pocito del yanayacu Para quedarme en tu tierra y bailar contigo el brazo Para quedarme en tu tierra y bailaré contigo el brazo Chachapoyana, contigo me voy a casar Chachapoyana, yo aquí me voy a quedar Chachapoyana, contigo me voy a casar Chachapoyana, yo aquí me voy a quedar Yo nunca fui de una, pero por ti Chachapoyana Mi vida podría dar Y suena la segunda Y esto es para ti Chachapoyana Chachapoyana, contigo me voy a casar Chachapoyana, yo aquí me voy a quedar Chachapoyana, contigo me voy a quedar Chachapoyana, contigo me voy a casar Chachapoyana, yo aquí me voy a quedar Chachapoyana, contigo 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 me voy a quedar ¡Gracias! 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 En la Navidad del Baudicio, a la Padre de mis señores, si nadie me llama, me siento ya del Diano Dios. En la Navidad del Baudicio, a la Padre de mis señores, si nadie me llama, me siento ya del Diano Dios. En la Navidad del Baudicio, a la Padre de mis señores, si nadie me llama, me siento ya del Diano Dios. Quisiera ser su señor, para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, a tu mamita en tu cama. Quisiera ser un saludo, quisiera ser un saludo, y darte los buenos días, a tu mamita en tu cama. Y darte los buenos días, al menos flore, del Diano Dios. Así llego a cenar, hoy por ser tu cumpleaños, venimos a cantar. ¡Viva la salva!